Profe, se hablaba de que ante el Deportivo Pasto se iba a presentar modificaciones para tratar de ganar un poco más en la seguridad en la parte de atrás. ¿Cómo vio justamente esos movimientos? ¿Lo dejaron satisfecho? ¿Lo deja tranquilo para un futuro de cara a este duero que se viene ante el Deportivo de Soliva? Bueno, gracias y muy buenos días. Un saludo a todos ustedes, a toda nuestra hinchada. Sí, realmente, el Pasto lo habíamos hablado antes y trabajado con el grupo que si algo nos teníamos que ocupar del equipo era evitar las transiciones de defensa-ataque porque es una de las fórmulas que tienen en el fútbol colombiano y más que todo contra nacional donde los rivales normalmente tienen dos o tres jugadores rápidos los que se pueden desdoblar al ataque y cambiamos un poco la estructura, una estructura que nosotros también la hemos utilizado que es 1-4-3-3 con determinadas funciones para evitar esas transiciones y muy satisfechos porque realmente Pasto no pudo hacer transiciones de defensa-ataque si de pronto las inicia estamos muy bien posicionados defensivamente para evitarlas entonces fue un partido donde lo controlamos de principio a fin desafortunadamente cometimos un error individual para el penal y la ventaja del Pasto pero el equipo a través de todo el partido supo reponerse de esa situación y consiguió dos goles en media distancia que son tres puntos muy importantes para lo que viene Buenos días, Profe Profe, esta semana es una semana larga de trabajo ¿en qué están enfatizando en los entrenamientos? ¿qué puntos de pronto, por decirlo así, débiles están fortaleciendo de cara a lo que viene esta semana? Bueno, lógicamente estamos trabajando en varios aspectos o sea, lo que tiene que ver con la metodología de la periodización táctica prácticamente en algunos principios de juego pero es una repetición, digamos, se hace más énfasis en algunos entonces ahora sabemos que vamos a ahogar un partido de local y que tenemos que salir a atacar, a proponer como siempre lo hacemos ante un rival tan difícil y complicado como ha sido Deportes Tolima entonces hoy trabajamos en posesiones largas en el último tercio ofensivo y evitar de nuevo esas transiciones que puede tener el rival o sea, siempre durante la semana pues puede que se haga más énfasis en algún principio más que otro pero en general se atacan todos los principios de la idea de juego que nosotros tenemos y en alguna ejercitación, en algún entrenamiento pues se hace más énfasis más en uno y hay otros principios de juego que están y que son indirectamente afectados pero estamos bien, esta semana tenemos tiempo ayer tuvimos día libre tenemos tiempo para preparar no solamente ese partido sino para seguir consolidando nuestro modelo de juego Profesor Pompilio, muy buenos días placer saludarlos ¿es más obsesión del entorno, de la prensa, de los hinchas de Nacional por devorar al Tolima que del cuerpo técnico? Indudablemente yo sí pienso que si hay esa tendencia por lo que ha sucedido en los últimos años en los últimos partidos bueno nosotros en este ciclo desafortunadamente pues jugamos los dos partidos que tuvieron que ver con Copa pienso que el primer partido fue muy asientado el segundo partido a pesar de los asientados del primer partido no merecíamos perder donde pues con nosotros desafortunadamente los arqueros de Tolima han sido uno de los más influyentes el primero Montero y en el partido Ibagué fue un partido donde nosotros pues lógicamente quedamos muy satisfechos con el funcionamiento igual cometimos un error en el penal de Daniel pero en esa serie nunca fue inferior nacional al contrario, o sea el fútbol premió demasiado al Deporte de Tolima ellos hacen lógicamente su trabajo y lo respetamos pero tenemos, o llevamos dos partidos perdimos acá con ellos y empatamos allá entonces para nosotros con el cuerpo técnico es un partido importante por lo que significa para la clasificación de nosotros ante un rival que siempre lo hemos expresado que es un rival que compite muy bien que es uno de los más atléticos que es uno de los equipos que le cuesta entrarles al último tercio sin embargo en el último partido tuvimos seis oportunidades de gol ahora Tolima va a tener una carga el día de mañana importante en los cuartos de final de la copa con el Deportivo Cali y para el domingo pues prácticamente ya veremos qué hace el profesor Gamero pero esa carga va a ser también puede influir en el rendimiento digamos de ellos nosotros vamos a tener toda la semana para preparar dicho partido con miras lógicamente de principio a fin buscaré los tres puntos porque estamos con nuestra hinchada porque necesitamos posicionarnos mejor en la tabla buscar ese primer lugar y definiendo lo que tiene que ver con la clasificación ¿Qué nos puede hablar del estado de la evolución de Enríquez también de Boca Negra y Hernández que nos vimos en la primera parte del entrenamiento pero luego nos vimos trabajar aparte? Bueno individualmente entonces la situación de los jugadores que volvieron y algunos que están lesionados entonces Alexis Enríquez ya entrenó con nosotros desde la semana pasada el domingo nosotros llegamos de Ipiales directamente a entrenar trabajamos en en la cancha de Envigado los que no jugaron hizo una práctica normal hoy también hizo una práctica normal Alexis está a disposición del cuerpo técnico Daniel Boca Negra hizo el calentamiento la activación por recomendación del médico lo mismo que Vladimir que estuvieran hasta hoy haciendo un trabajo diferenciado pero ya están actos para el día de mañana por recomendación también del cuerpo médico Daniel Muñoz tenía una pequeña muy pequeña fatiga entonces no quisimos exponerlo y también trabajó aparte en recuperación pero mañana va a estar el resto de los jugadores que tienen lesiones largas son Moya y Brian Córdoba de resto no sé si me escapa alguno pero creo que Tino Costa sí él sí también perdón Tino sí tiene un problema un problema de un ligamento del talón o el último de una falange de uno de los dedos de su pie y él sí tiene una recuperación un poco pues no sé cuántas pero creo que por ahí en ocho días ya puede comenzar a trabajar Profe uno viendo los partidos entre Nacional y Tolima siente que a veces Tolima sabe a qué juega Nacional sabe de la iniciativa de Nacional sabe que Nacional es un equipo que encara que va al frente que propone y de repente da la impresión que se aprovecha futbolísticamente hablando estoy hablando futbolísticamente de esa necesidad de Nacional y me da la impresión que así van a plantear el partido el próximo fin de semana es imposible pensar en Nacional que digo yo no cambiar su estilo si no es un poquito más precavido ante eso que ya tiene absolutamente trabajado Gamero cuando enfrenta Nacional bueno normalmente cuando tiene una tendencia Gamero a jugar con Nacional sobre todo cuando ellos vienen de visitante como el próximo partido cuando usted dice sí es muy especial porque normalmente ellos juegan 1-4-2-3-1 y con Nacional juegan 1-4-3-3 o sea digamos en cierta manera parte del equipo colocan otro volante más de marca a lo ancho de la cancha en una línea de tres para defenderse con siete por lo atlético por lo rápido y eso lógicamente enfrentar a un equipo que tiene una obligación como Nacional pues juegan a las transiciones de defensa ataque para nadie es un secreto eso y también le apuntan por allá alguna pelota detenida porque tienen tienen posibilidades en ese sentido pero igual es un nuevo partido y nosotros sabemos que hace que hacen ellos igual ellos saben que hacen nosotros entonces vamos a salir a proponer como siempre pero ya estudiaremos o miraremos qué dispositivos sobre todo para evitar de nuevo esas transiciones de defensa ataque donde ellos pues son especialistas digámoslo así entonces hay una posibilidad o grandes posibilidades de realizar un gran partido eso depende también de nosotros sabemos lo que significa para nuestra hinchada la tendencia última que ha tenido este encuentro bueno eso lo hace más atractivo y nosotros un reto que nosotros igual si los atacamos allá aquí también los vamos a atacar y es cuestión de controlar esas posibilidades de defensa ataque es un nuevo partido y son tres puntos muy importantes y también muy importantes para ellos por la situación que tienen la tabla porque vienen de perder con equidad de local y de por medio pues este partido de copa que tienen que es una carga más entonces es muy atractivo realmente y se han vuelto muy atractivos los juegos últimos con Tolino respecto a la sanción de Juan Carlos Osorio sabemos que va hasta el 30 de este mes él regresaría para el partido anti alianza petrolera o dado que tiene un viaje próximo usted va a continuar en frente del equipo bueno el próximo domingo cumple su sanción o sea que ya para el próximo el otro miércoles de la entrante semana pues jugamos con la alianza ¿no? ahí va a estar el profesor Osorio y ya de nuevo va a estar con ustedes y cuando vaya a cumplir lo de la licencia entiendo que son 10 días yo voy a estar lógicamente con el equipo creo que es después del partido del 10 del 10 al 20 entonces creo que jugamos el 9 contra Patriotas viajará donde tiene que viajar y de por medio hay un partido con Río Negro miércoles creo o jueves y al final de la semana ahí sigue el partido con América ahí va a llegar directamente estuvimos hablando de eso hoy pero no hay ningún problema el hecho de dirigir al equipo en la raya todos estos días de pronto le ha pecado a usted la venita de pensar en dirigir en algún momento a algún equipo en propiedad no, lógicamente eso lo he tenido sino que no ha resultado digamos el proyecto donde digamos yo me sienta digamos cómodo pero ahora contento de trabajar con uno de los mejores entrenados del mundo como es profesor Osorio pero indudablemente que yo estoy preparado por toda la experiencia digamos que tengo ya he dirigido digamos en su momento Tuluá y cuando se fue Osorio para México con Secaldas desafortunadamente con Secaldas perdimos el título en penales pero bueno estamos ahora en nacional y estamos pensando lo mejor para el equipo tenemos igual objetivos sueños y bueno estamos en la fase final del campeonato la clasificación seguramente después los cuadrangulares y con la mira puesta lógicamente en el título para poder tener esa posibilidad de ir a un torneo internacional como diría la Copa Libertadores ese próximo año pero esta experiencia es un incentivo más para pensar en dirigir si siempre la siempre la la he tenido lógicamente ahora pues tengo mayores responsabilidades pero es como si yo llevara ya digamos tanto tiempo de compartir con el profesor Osorio de haber jugado 14 años de ya digamos como 18 años entre dos años como director técnico y como asistente técnico de ir un mundial indudablemente que tengo un recorrido muy amplio en lo que tiene que ver con los grupos y con dirigir si de pronto no estar tanto en la raya y tener esa responsabilidad pero trabajamos en equipo con el profesor Osorio en el diseño de los entrenamientos en el diseño del equipo que va a jugar en el en 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 la gestionar digamos en el banco lógicamente es mejor estar junto a él porque se toman mejores decisiones y aprendemos mucho más del juego durante el mismo el mismo partido pero contento con lo que ha sucedido y bueno para eso estamos para trabajar con lo que necesite con con el equipo y bueno quedan partidos muy importantes y esperemos que que entre todos no solamente el cuerpo técnico y todo lo que tiene que ver con Nacional pues le demos esa alegría que quieren de y a lo que nosotros venimos también a disfrutar un título de nuevo porque ya ya nos hace falta bueno está muy bien